Buenas noches a todos, un saludo a la gente que se ha acercado, la bienvenida a la gente que nos fue nuestra localidad y en primer término y no es la sencilla expresar la satisfacción de que en este año 2011 estamos desarrollando y organizando y poniendo en marcha por la otra edición del Argentinito de San Carlos y esto debe, se dan las felicitaciones a el Club Atlético Argentino y a toda la gente que trabaja en la Comisión de Organización del Argentinito desde el año 2008, en su primera edición, esta cuarta, que habla de un trabajo institucional serio, de calidad y que se va asumiendo al tiempo, sobre todo, de las felicitaciones que hacen a la gente del club. La primera fue el que está en el año 2008 para que han tomado toda la decisión de iniciar y de ir adelante en la organización de este torneo y le asegura felicitaciones por haberlo ido consolidando en cada edición, haciendo que crezca la cantidad de participantes, que este alcance nacional es el alcance internacional y esto reconforta mucho para nosotros los acá arriba, la repercusión, la significación que tiene, el conocimiento, eso nos encanta que nos vengan a visitar, que conozcan nuestra ciudad y también la otra felicitación del tercer, no solamente por la capacidad organizativa del club, que también es la conocedora iniciativa de la ciudad, así que yo creo que el argentino organiza esto y toda la ciudad se brinda para recibir el próximo fin de semana, el último fin de semana de octubre a todas las delegaciones de todo el país, en todas las instituciones que van a sus fuerzas para que las delegaciones puedan dormir, puedan comer. Así que, y bueno, quería hablar de otro tema que es también fundamental en la actividad, que es lo que tiene que ver con lo que es el deporte, con la importante función social que cumple el deporte, entonces es lo bueno como una institución apuesta en este tipo de eventos, al deporte infantil, a los chicos que se van formando para hacer los hombres y ciudadanos de mañana, ¿no? Y cómo el deporte es actividad, es disciplina formativa, que es importantísimo y que no tenemos que perder el punto de vista de nuestra sociedad en el crecimiento, ¿no? Y creo que son los fundamentales, en este caso son las instituciones deportivas que llevan adelante este tipo de iniciativas. Así que yo renuevo mis felicitaciones para la gente del club argentino, el agradecimiento para todas las instituciones y para todas las personas de San Carlos Centro, de San Carlos Norte, de San Carlos Sur, que trabajan en esto en estos tres días donde hay que estar a full control para brindar las mayores comodidades a todos nuestros visitantes. Y felicitando por una segura edición en este 2011, esto es, ya lo damos por el costado, ¿no? Porque siempre una edición está superando a otra. Así que felicitaciones por esto y cuando termine este argentinito 2012, cuarta y 18, ya nos pondremos a trabajar para la quinta edición del club. Así que, gracias por todo lo hecho del club, gracias a toda la gente que siempre ha venido, que ha confiado también en la propuesta del argentinito, que sigan acompañando y felicitaciones a todos. Gracias.